Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube son las 12.41 de la mañana 12.41 de la mañana Estoy por terminar el trabajo para Eugenia Eugenia aquí está tu trabajo El trabajo que pretende atraer a ella con él A ella con él en el secreto de la copa Mi teléfono es el más 346 40 30 23 23 Más 346 40 30 23 23 Y estos son mis trabajos en YouTube en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Donde soy Luis A. y en Rituales de Magia Blanca para ti Donde soy Sindra Dark Son mis manos Así que no se dejen sorprender Por videos míos colgados en cuentas de TikTok que no son mías Ok, estas son mis manos Y vamos a empezar el trabajo Con el encendido de vela El trabajo empieza con el encendido de la vela El trabajo empieza con el encendido de la vela Para empezar el palito no quiso encender Así que en España son las 8 y 43 de la mañana Bien, vamos a preparar Nuestro endulzamiento en el secreto de la copa Dejando caer el agua Para aquellos que me siguen y aquellos que no Pues que sepan que yo tengo aquí Una botella de agua bendita Y dejamos caer el agua bendita También sobre este trabajo Vamos a dejar caer la leche Ahí está el agujero Aquí A ver cómo obro esta bolsa Aquí está La leche congelada La vaca más sagrada Tolón Tolón, Tolón Bien Vamos a añadirle yogur o miel Yogur o miel Y vamos a proceder a añadirle canela A este trabajo de endulzamiento de Eugenia Tenerle fe a los trabajos Creer en el poder de los trabajos Siempre con cuchara de madera Azúcar Y vamos a girar en sentido contrario A las agujas del reloj Nuestro preparado de endulzamiento Desplante A las agujas del reloj ¿Cuál es el reloj D termino D termino Otra D termino El reloj Aquí Sucre D termino 0 Y listo, tenemos ya avanzado nuestro trabajo, vamos a arrancar una hoja de papel, y aquí tenemos la hojita de papel, la cual voy a arrancar delante de ustedes, los bordes para eliminar la energía, recordar mi teléfono es el más 34640302323 y mi cuenta de TikTok es arroba joselos08-bajo, eliminamos los bordes y cargamos energía. Estas manos son únicas, si lo ves en otro canal de TikTok, de YouTube, de Instagram, denunciarlo. Son dos personas las que vamos a unir en este trabajo, por lo tanto, Eugenia, vamos con el pedazo para tu hijo y el pedazo para ella. Todo lo que voy a escribir aquí lo voy a esconder para que nadie vea los nombres, porque si no, y si no, si no, si no, pues se molesta la gente y después yo termino muy mal. Aquí tengo el papel, a ver, el nombre empieza con F, M, Z. A ver, F, M, Z. M, F, M, Z. La fecha de nacimiento, 84. Aquí tengo el papel, con los nombres, y vamos a proceder a echarle la canela para perfumarla. Y aquí vamos a poner el otro nombre, que empieza con M, S, M, Z. L, y C. Aquí están los datos, 9 de enero. Y lo mismo, canelita encima para ambos. Eugenia, aquí está el nombre, del chico, y en el plato el de la chica. Voy a colocar un poco de ruda seca, cuando la hierba está seca es su potencia. Vamos a poner un ruda para traer suerte en este perfume, y vamos a juntar los dos nombres, cara con cara, nombre con nombre. Y empiezo, uno, hacia mí, porque quiero todo lo bueno. Dos, y tres. Este trabajo de aquí, lo vamos a pinchar en un diente de ajo. Aquí está el diente de ajo. Vigílame, cuídame, protégeme. Vigílame, cuídame, protégeme. Vigílame, cuídame, protégeme. Ahora sí, vamos a partir el esquema. Vamos a hacerle una boca al dientecito de ajo. Y vamos a colocar el papel aquí. ¿Por qué en el diente de ajo? Porque lo que queremos, lo que queremos... Mis trabajos son de magia blanca, por si acaso. Porque queremos que estén unidos, que se vuelvan a unir, que estén juntos. Una vez más, que estén juntos. Una vez más, que estén juntos. Y que se vuelvan a unir. Por el bien del fruto que ellos tienen. Por el bien del fruto que ellos tienen. Cogemos el hilo. Y vamos a hacer el amarre. Vamos a hacer el amarre. Genial. Con los dos nombres que tenemos aquí. Vamos a hacer el amarre. Ya saben que mi teléfono es el más 34640302323. Que mi cuenta de TikTok es única y exclusivamente arrobajoselo08-. No se dejen sorprender. Hay por ahí un TikTok que se llama. Arroba Luis. Bien clarito. Bien clarito. Arroba Luis.ascensios. Está usando mis datos y mis videos. Vamos a hacer este amarre. Rompemos el hilo. Y vamos a hacer los tres nudos respectivos. Uno. Dos. Y tres. Aquí está el amarre con los dos nombres. Con el pedido que le hacemos al diente de ajo. Y lo vamos a sumergir. En el trabajo del endulzamiento. Ahí se quedan los trabajos. Se quedan conmigo siete días, siete noches. Al octavo día. Este trabajo se irá a área verde. Tengo aquí. Frijoles. Prosperidad para ustedes. El nuevo nacimiento de ustedes. Prosperidad. Tengo arroz. Prosperidad para ustedes. Prosperidad para ustedes. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Un poco de romero, perdón, de orégano. El romero que nunca nos falte. El romero que nunca nos falte. El romero que nunca nos falte. Tengo aquí manzanilla. La manzanilla. Cuando las hierbas se dejan secar, su potencia aumenta. Por eso que yo desde España trabajo, trabajo con hierbas secas de la cocina. Y aquí tengo un ruda para abrir los caminos. 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 Hay que se quede acompañado un rato de la vela. Un rato. Un rato para abrir los caminos. Un rato para abrir los caminos. Mi hijo ya está en el avión volando de Barcelona a Madrid. Así que todas las bendiciones para mi hijo. Todo lo bueno para él también. Todo lo bueno para él también. Aprovecho para recordar. Mi teléfono es el más 34640 302323. Y quiero recordarles que estos son mis trabajos en YouTube. Estos son mis trabajos y esa es mi mano. Y esa es mi mano. Para que ellos no se dejen engañar. Mi cuenta en TikTok única y exclusivamente es arroba joselo08-bajo. Bien. Tenemos ya abre camino, prosperidad, florecimiento. Y por aquí había dejado. Y por aquí había dejado. Por aquí había dejado. Las flores para hacer el florecimiento. Se utilizan las flores y los capullitos. Cargamos de energía. Cargamos de energía. Cargamos de energía. Y todo para adentro. Y todo. Todo para adentro. Cuando uno pide círculos de protección. Los círculos de protección son básicamente. Canela. Azúcar. Yo te hago un círculo de protección con sal. Para que estén limpios. Para que estas personas se puedan juntar sin ningún obstáculo. Ahí está el primer círculo. Vamos a colocar azúcar para endulzar. La sal para limpiar. El azúcar para endulzar. La canela. Para perfumar y traer todo lo bueno a esa relación de pareja. Lo que es suyo, suyo será. Lo que es suyo, suyo será. Y vamos a colocar un romero en la hierba mágica de los brujos. Para la suerte. Para abrir caminos. Se van desprendiendo los palitos del romero. Aquí están los círculos de protección. Que van a recibir, como no, el secreto de la copa en la que pretendemos. Que en este amarre que hemos hecho, él y ella se vuelvan a juntar. Él y ella se vuelvan a juntar. Florecimiento, endulzamiento, abre camino, prosperidad, círculos de protección. Y ahora nos vamos con el éxito que vamos a buscar a través de nuestra hojita de Laurel. Que ella se junte. Que ella reflexione. Que ella no desaproveche ese gran amor que le espera. Y que él no sufra. Que él no sufra. Que así sea. 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 Y que así sea. El éxito. Y vamos a regalarle mirra. Vamos a regalarle mirra a este trabajo. Para que todo sea un éxito. De lo que estamos pidiendo. Que ella regrese. A los brazos. Que ella sienta en su corazón. El amor. De esta persona. Que así sea. Que así sea. Y que así sea. Siete días y siete noches está este trabajo conmigo. Al octavo día va a Aria Verde. Al octavo día va a Aria Verde. Te vuelvo a recordar. A todos y todas que este es el secreto de la copa. Que es un trabajo exclusivo mío. Y que es bien completo. Que tiene todo para todo. Tiene todo para todo. Ok. Tiene todo para todo. Gracias. No se olviden. Más 34 640 30 23 23. El más 34 640 30 23 23. Es el teléfono para contactarse conmigo a través de WhatsApp. Ok. Todos los trabajos los encuentran en mis canales de YouTube. Rituales, curaciones y secretos mágicos. Rituales de magia. Donde también soy Luis A. Y Rituales de magia blanca para ti. Donde soy sin radar. No se dejen sorprender. Hay gente que está usando mi voz. Y mis videos. Está borrando la parte de aquí. Y está borrando el sello donde sale mi cara. Para.